A veces me pregunto por qué el dios de los youtubers me tiene olvidado Pues aún no me ha mandado recompensa por pasar de los cien mil Camaradas, suscriptores desenfundan la guitarra Disparando melodías, inundan la pachamama de alegría Nunca es tarde para aprender Guitarra ukelele, armónica teclado, un bajo va marcando el compás Guitarra ukelele, armónica teclado, hermano estás en Carmagueta Guitarra ukelele, armónica teclado, un bajo va marcando el compás Guitarra ukelele, armónica teclado, un bajo va marcando el compás Guitarra ukelele, armónica teclado, amarónica teclado, hermano estás en Carmagueta